En el marco del aniversario de la ciudad, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres hace una serie de recomendaciones a quienes desean asistir esta noche al concierto de Miguel Morales en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo, con el propósito de garantizar la seguridad de los asistentes y residentes de este sector de la Comuna 5. Entre las medidas tomadas está el despliegue de uniformados en la cancha y sus alrededores, la ubicación de más de 300 vallas en diferentes puntos para restringir algunos accesos y el cierre de vías, razón por la cual se le hace un llamado a la comunidad para dejar sus vehículos y motocicletas en casa y utilizar el transporte público. Asimismo, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo recomienda llegar temprano y advierte que está prohibido el ingreso de personas en estado de alicoramiento, bebidas embriagantes, botellas de vidrio y cualquier clase de armas. Decirle a la gente que esté muy atenta al insumo de licores, que no vayan a tener ningún inconveniente, problemas, no vayan a sacar sus vehículos, si van a ir a unas fiestas para evitar accidentes y evitar alguna tragedia. Aunque la celebración comenzará a las siete de la noche, las puertas de la cancha del barrio de fútbol se abrirán a las cuatro de la tarde.